Su padre lo sabía, su mamá lo sabía, tú y yo lo sabíamos. Enoja, indigna, encabrona, yo no sé cómo decirlos. Gusto saludarlos a todos. Ya me iba a trabajar, como muchos de ustedes, esto lo estoy grabando en Monterrey, en México, 10 de la mañana, algo así, pero no podía dejar de expresar esto y ojalá te pueda leer a ti. Y se confirma, después de exhumar el cuerpo de la joven y adolescente de Bani Escobar, de que obviamente fue asesinada. Obviamente había sido asesinada. El día de ayer el papá, es que han sido semanas y ya pasó mucho tiempo, muy muy complicado para todos, pero sobre todo para un sistema de justicia corrupto, para, bueno, hagamos así. Escucha el papá de de Bani. Esto lo estoy grabando en martes. El día de ayer lunes salía el resultado justamente y decía lo siguiente. La fiscalía a partir de hoy tiene el trabajo y la obligación de demostrar con elementos científicos suficientes, necesarios, cómo se cometió el feminicidio de mi hija. Los resultados de hoy son el ejemplo de cómo las omisiones de las instituciones tienen que ser tomadas en consideración para no afectar el derecho a la verdad. En ese sentido, queremos agradecer al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Comisión de Atención a Víctimas Federales, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Instituto de Ciencias Forenses, al INSIFO, al fiscal del Estado de Nuevo León, al gobierno del Estado de Nuevo León, Samuel García, al doctor Independiente, quien ha sido pieza fundamental en la investigación y que gracias a más de 25 años como médico forense y que fue considerado por todos, que fue un acuerdo que se tomó el 25 de mayo, que los resultados que de ahí se salieran, porque es la verdad, así lo comentó nosotros, somos personas que predican la paz y no buscamos ningún beneficio. Jamás hemos aceptado el que muchas personas amablemente nos han ofrecido, que youtubers me han ofrecido, jamás, jamás hemos monetizado nada. Las instituciones de gobierno deben o deberían ser espacios para brindar atención y acompañar a las víctimas, no para usar la fuerza, con la intención de entorpecer, manipular o esconder la verdad. Le decimos a nuestra hija que vamos a ser sus padres toda la vida, Dolores y yo, que nuestro compromiso con ella no ha terminado. Estamos haciendo justicia para apoyar la nación del Estado de Nuevo León y de México y que porque por algunos cuantos funcionarios no podemos hacerle sus derechos humanos a nuestra hija, que nos encontraremos en el cielo cuando Dios quiera, para volver a ser una familia y ayudarla a cumplir con todos sus sueños, porque nos quedamos con muchas dudas todavía. Es muy doloroso lo que estamos pasando, pero que lo hacemos porque amábamos a nuestra hija. Y te digo, ¿no?, que don Mario y su mamá, doña Dolores, por supuesto que sabían. Y esto que expresan, y el papá, como lo ves, en su propio canal de YouTube, ahora, sus madrugadas, sus noches, sus días, expresándose de esta manera, teniendo interacción contigo, encontrando un canal confiable para poder decir las cosas. Entonces, y hace también, hace tiempo, ya no sé hace cuánto, hace 20 días o más, tuve la posibilidad de estar cara a cara con los papás, el papá y la mamá. Y verlos a los ojos, entenderlos, entre esa dureza que nos traba Mario, ¿no? Yo le decía, Mario, no lloras, no, Santiago, no lloro, por esto y por esto y por esto. La mamá con sus posturas, maestra de tantos años, ya jubilándose. Y ellos con mucho detalle me daban a entender por qué no confiaban y por qué sabían que este resultado del cual estamos hablando ahora iba a terminar demostrando que su hija fue asfixiada, no falleció en el pozo, no se ahogó en el pozo. Escúchalo. A mí muéstrame un video donde Devani cae en la cisterna. Por uno, por empezar ahí, de entrada. Muéstrame en qué momento se quitan los tenis. Converse, de botín. Son muchas cosas que están en el aire y que de alguna manera demuéstrame después de todo eso con hechos, o sea, porque ellos quieren hechos, quieren documentos, que pasó eso y probablemente te crean. No fue un accidente, la mataron, la sembraron, la pusieron ahí. Estuvimos ahí, como comentas tú, al lado del motel. Se catearon tres veces el hotel, está en carpeta, no es invento mío. Es increíble que a la cuarta vez me dicen aquí está. No puede ser, o sea, no hay otra explicación más que la sembraron. Y sabes que, algo que lo tengo muy, muy marcado y les quiero confesar algo. El día que encuentran el cuerpo de Devani, temprano, esa mañana, llego a ese lugar, sobre la autopista, Laredo. Había gente ayudando a la familia y había 25 patrullas, todo tipo de fuerzas de seguridad. Todo lo que se te ocurra había ahí dando vueltas de diferentes órganos del gobierno, ¿no? Más la gente ayudando, por supuesto, a la familia. Y ese día, y presta atención ahora a lo que te voy a mostrar. Yo estaba hablando con Mario. Me acerco, no lo conocía Mario, no lo conocía. Yo, Mario, me das unos minutos, muy amable, se para al lado mío y lo entrevisto. Cinco, diez minutos, fue algo muy breve. Y más allá de lo que me dijo ahí, al lado, al lado, al lado, al lado, finalmente estaba el cuerpo de Devani. O sea, mientras nosotros estábamos hablando estaba el cuerpo ahí. Es aberrante pensar todo lo que ha pasado. Todo el circo, todo, o sea, entre el gobierno del Estado, entre los diferentes organismos de procuración de justicia. Estábamos ahí, Mario, y yo le preguntaba cosas, y fue mi hijo Santiago, ¿te das una idea de que donde estábamos charlando finalmente estaba Devani? Y después ellos salieron a un recorrido. No, 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 mira, así fue. Esto decía en ese momento. De alguna manera, por parte del gobierno, no han parado de buscarla. A lo mejor por ahí nos han desviado con investigaciones, con líneas de investigación que la vieron aquí, que la vieron allá, que la vieron en otro lado. En cuanto a la sociedad, me siento respaldado en el aspecto de que muchos padres me dicen, creemos en ti, creemos en tu lucha. O sea, ya no lo ven como una lucha de Mario Escobar y de encontrar a Devani, lo ven como una lucha de, lo estás haciendo por las demás gentes. Yo, de alguna manera, se está haciendo las dos cosas juntas, porque en lo que el gobierno, junto con la Comisión Local de Búsqueda, ponga una recompensa, pues quiere decir que eso no estaba y que ya se hizo, que ya hay un presupuesto y que de alguna manera ya Devani aportó un granito de arena. En esa situación para todas las personas desaparecidas. Mario, perdón por la manera que te lo voy a preguntar, pero ¿hay algo en algún momento, en estos 13 días, que tú dices, ¿sabes qué? En las madrugadas con tu esposa, sin poder dormir, de que yo necesito que esto termine de alguna manera. Como que buscas diferentes finales o no hay otra más que mi hija está viva y siento que ahí está en algún lado. No, pues el final que busco es de yo verla y verla con los brazos abiertos. Ahí voy, dame dos minutos. ¿Quieres seguir? Sí. O avancen, si yo me voy cuando ustedes los alcanzan. ¿Por qué la construya va allá adelante? Dile, dile que digo yo que se vayan adelante. ¿Quieren que tú nos hables? A Mario, a tu hijo, a tu hijo, a tu hijo, a tu hijo. Y puedo seguir, y pudiéramos seguir tú y yo viendo momentos y fragmentos y cosas, pero ¿sabes qué? Hay una gran conclusión para todo esto. Además de tu indignación y la mía y la de todos, es cómo hacer para mantener la esperanza. ¿Cómo hago para seguir creyendo? Yo soy padre de familia, tengo hijos seguramente, tú también tengo hijas, seguramente tú también, tíos, sobrinos, lo que sea. ¿Cómo hacemos para seguir confiando? O sea, ¿qué significa este caso? Todo enredado. ¿Qué significa? ¿Qué señales nos da? ¿Cuán podrido está el sistema? ¿Cuántos intereses hay detrás? ¿Por qué no podemos llegar generalmente a la justicia? ¿Tan lejos está ese ideal? O sea, no hay manera, güey. No hay manera. Tenemos que acostumbrarnos a convivir y a atravesar este sistema corrupto y a ver cómo hacemos y saber que nos pueden secuestrar, nos pueden matar. Que cuando pase algo, ¿para qué denuncias? Porque no tiene sentido o porque te va a pasar algo. Y así nos vamos en este círculo totalmente desvirtuado. Siguen los días importantes para toda la familia de Devani Escobar, para Don Mario, para Doña Dolores. Y vamos a ver en qué termina todo esto. Y repito, y lo que charlé con Mario en su momento cara a cara. Si no podemos resolver, no pueden resolver este caso, ¿qué le espera al resto de las familias? A los miles y miles y miles de familiares desaparecidos o de gente que fue asesinada y queda impune. Perdón por extenderme de esta manera. Te leo. Gracias. Gracias. Gracias.